Hola a todos, un saludo muy efusivo. Mi nombre es Elim Sepúlveda. El 22 de julio tengo el medio maratón de Elim, son 21 kilómetros. Y les quiero contar de esta zapatilla o tenis, como le decimos en la República Dominicana, Clifton 9 de La Boca. He incursionado hace muy poco tiempo en el mundo del fitness y el fin de semana estuve utilizando esta zapatilla. Y les quiero contarles de esta y otras zapatillas o tenis que durante la experiencia de los 21K o el medio maratón va a pasar conmigo y que ya pasó en el último entrenamiento de casi 22 kilómetros. Les cuento que comencé muy bien con la zapatilla, me sentí a gusto, la había pisado ya en dos entrenamientos anteriores. La textura de fibra, la pisada, súper bien. También una zapatilla que me sentía sumamente cómodo, liviana, preparada para el entrenamiento. El pie mío que es medio grueso, un poco gordo. Yo soy 11 o 45 más o menos en zapatillas. En tenis me sentí súper cómodo. Recomiendo esta zapatilla, La Boca, pero hay unos puntos interesantes que es bueno que ustedes al momento de utilizarlas, si van a incursionar como yo nuevos mujeres, hombres en el mundo del runner para correr, tengan en cuenta. Y es que la usé de dos maneras. Una, con calcetines o medias, como le decimos aquí, que no son muy especiales para correr y otras con medias que sí son especiales para correr. Y me di cuenta que me hizo mucho daño las medias que no son especiales para correr. A veces creemos que los calcetines o las medias no son importantes, pero sí, en este caso, sufrí bastante en esa última oportunidad porque las medias o calcetines me dieron bastante duro. Así que dentro de la textura de la zapatilla está excelente. El precio, unos 150 dólares más o menos el costo, un poquito más, un poquito menos, dependiendo de donde estés. En sentido general, me sentí súper cómodo, me sentí muy bien. Tomar en cuenta al momento de las pisadas, saber cómo más o menos es tu pisada y tu pie. Porque en el caso mío, en que si, por ejemplo, en este caso, usas calcetines o medias que no son adecuadas y no te cortas bien, por ejemplo, las uñas, vas a sufrir. Si no te das, digamos, la lubricación necesaria dentro del pie con un poco de vaselina o crema o algo va a ser más difícil. Así que gracias por acompañar y seguir hasta aquí en este video. Nos vemos en la próxima. Yo soy Elisa Púlveda. Recuerda que los libros te educan.